Nos encontramos en uno de los despachos del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Con nosotros está una joven investigadora, también joven profesora, la doctora Judith Prasileño. Hace menos de un año que la doctora, la flamante doctora Judith Prasileño, leyó con éxito su tesis doctoral. Nos vendría muy bien que nos dijera cómo fue el proceso de elección de su tema de investigación, en qué medida su director la pudo orientar, la pudo ayudar, y en definitiva, qué tuvo que pasar para que el tema, en principio, supongo que en general, se modulara ya en un tema concreto. Buenos días. En primer lugar, intentaré resolver uno por uno los diferentes puntos. Partimos de la base de hablar qué tema nos interesa, en función de qué estamos conociendo. Estudiamos una carrera, durante esos cuatro años de carrera, en nuestro caso, en el caso catalán, cinco años en nuestro caso, vamos perfilando qué intereses vamos a tener en el futuro, y a raíz de allí nos encontramos con que, por una parte, nos damos cuenta que nos queríamos dedicar a la investigación, a lo menos así fue mi caso, yo sabía, tenía muy claro que quería investigar, y por otra parte, fui teniendo cada vez mayor interés por la documentación en particular. Una vez está claro cuál es el ámbito de estudio en el que te quieres centrar, lo importante es tomar un primer contacto con los diferentes profesores que componen el departamento, y no solamente tener en cuenta aquellos aspectos u especialidades en los que nos pueden ayudar de cara a la investigación, sino también qué afinidad personal puedes tener con esa persona con la que tendrás que trabajar en los próximos dos o cuatro años, en función de si se defiende una tesina o una tesis doctoral. En mi caso en particular, pude conocer a mi director, al profesor José López Diepes, a través de un congreso, ese congreso nos permitió intercambiar por mi parte un proyecto de investigación que tenía emprendido en esos momentos, en mi historia cultural, y él tuvo la amabilidad de evaluarme, de realizar una primera evaluación sobre ese trabajo que me tenía enfrascada en ese momento. A partir de entonces, sencillamente, empezamos a trabajar sobre temas paralelos, y a medida que íbamos trabajando, empezamos a descubrir que me interesaba más quizá otro tipo de formación paralela, como es el campo de la documentación, y en concreto, a través también de mi propia práctica profesional, la educación virtual en particular. Así pues, me encontraba con que la praxis alimentaba mi investigación, yo por una parte era profesora virtual y por otra parte estaba investigando sobre virtualidad, y por otra parte la investigación me permitía que eso repercutiera sobre mi trabajo en la Universidad Oberla de Cataluña, que es la Universidad Virtual Catalana. Así pues, gracias a esos años de investigación, ahora puedo decir que, si tuviera que aconsejar a los futuros doctores cómo escoger un tema, diría que primero conocieran, no podemos escoger desde la ignorancia. En segundo lugar, les diría que de igual manera deben conocer al profesional al que se dirigen, desde un punto de vista disciplinar, pero también desde un punto de vista ético, moral y profesional. Qué investiga, cómo investiga, es una persona seria, es una persona que permite llevar a cabo una investigación con éxito. Y finalmente, a la hora de plantear la investigación, una vez elegido el director y el tema, es sencillamente plantearse un calendario que sea real, que por una parte no agobie y que por otra parte se ciña a lo que el futuro doctor espera de su investigación. ¿Recuerdas si el tribunal que juzgó su tesis doctoral le hizo alguna observación en torno al tema? ¿O le pareció bien elegido, bien trabajado? En el caso de mi tema, destacó por lo innovador en su momento, centrándonos en la disciplina, bueno, en la ciencia archivística, no hay muchas investigaciones, como pude constatar en mi propia investigación, mediante el compendio de tesis leídas y defendidas en archivística, y por otra parte también se planteó la necesidad de incidir más en la educación virtual, una modalidad de educación que cada vez está más en auge por las necesidades laborales y formativas de un entorno competitivo y fuertemente laboral y que ocupa muchas horas a las personas que resultan o que tienen incapacidad para seguir el curso presencialmente.